Comienza una semana que para algunos es un auténtico maratón de cenas de Navidad. De más, casi de más, más que perras, más que perras. Son unos 30 o así, nos juntamos muchos, cada año se va incorporando más gente, la verdad. Amigos y familia y hay bastante. A los compromisos familiares se suman las cenas de empresa, aunque no es el caso de todos los trabajadores. Los autónomos no cuentan con una plantilla de compañeros con los que celebrar las fiestas. Para cambiar esta situación, dos albaceteñas han tomado la iniciativa de organizar la primera cena de autónomos. Somos autónomas, emprendedoras y no teníamos cena de empresa, porque somos solo dos. Y nos lo hemos planteado como una forma nueva de que los autónomos podamos celebrar la Navidad y sentirnos una empresa. La reserva se hace de forma telemática en su página web y de momento ya cuentan con 22 asistentes que cenarán en el restaurante Garabato, donde tienen mesas reservadas para empresas hasta el 11 de enero. La gente va buscando un poco los menús ya cerrados para evitar un poco el lío luego a la hora de pagar. Normalmente los menús que trabajamos son desde 30 euros en adelante. Y aunque hablamos de cenas de Navidad, en las empresas está cambiando la tendencia. Ahora el mayor número de reservas se hace para la hora de la comida. Las noches un poquito más flojas, los al mediodía han cambiado ya más a la comida, para luego la copa, irse a la zona y demás. Una tendencia que se hace atractiva para contar con más horas de sueño y así regresar al día siguiente a la dura realidad de la oficina un poco más descansado.